...de su bandera, la situación de su país dio un giro que devuelve la esperanza a cientos de venezolanos en Ecuador. Tenemos una nueva luz, una nueva esperanza pues con este nuevo presidente Juan Guaidó y acá de cualquier lugar del mundo respaldándolo. Por eso se reunieron este fin de semana en la Cruz del Papa para desde allí reconocerlo como su único presidente. Espero que este presidente realmente restablezca nuestra democracia. Él le está dando un nuevo apoyo y dándole las esperanzas que tanto queremos al venezolano. A través de la Fundación Venezolanos en el Exterior hablaron sobre el plan de gobierno de Guaidó y también sobre la plataforma humanitaria para ayudar a Venezuela. En cada uno de las iglesias, en cada uno de las diócesis o en cada uno incluso de las empresas privadas que se presten a este plan de reconstrucción y de ayuda humanitaria de nuestro país, nosotros podamos hacerle llegar a Venezuela. A los hermanos ecuatorianos les digo que de verdad nos ayuden, que los buenos somos más. Y este domingo en una emotiva misa los venezolanos oraron por mejores días para su país. El pueblo de Venezuela es el que va a resolver todas las dificultades con la ayuda ciertamente de muchas instancias, muchos países, no decimos que no, pero somos nosotros porque el pueblo es el principal sujeto social. Por otro lado, la Cancillería ecuatoriana mediante un acuerdo dice que no será exigible el certificado de antecedentes penales a quienes cumplan con algunas condiciones, mantener vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con ecuatorianos que residan en el país, poseer una visa de residencia en el Ecuador válida y vigente, los ciudadanos venezolanos de cualquier edad que utilicen el territorio nacional como ruta de tránsito y acrediten poseer un aviso a propicio migratorio del país de destino y casos excepcionales determinados por la Autoridad de Control Migratorio competente o a pedida del Ente Rector de la Movilidad Humana. El acuerdo está en vigencia desde el 1 de febrero. En Quito, Andrea Semaniego, 24 Horas.